... Bueno, noche realmente especial de poder conversar con un grande realmente del fútbol que a veces por esas cosas de la vida decide no caminar por ese lugar que merece caminar Perfil bajo, de aparecer poco en entrevistas, en charlas, la peleó muy de abajo, muy de abajo Jugador de selección, jugador histórico del Dortmund en Alemania Hombre de Champions League, hombre de Copas Américas, goleador Estuvo a punto de ser jugador de boca y vamos a saludar y a charlar con Lucas Barrios ¿Cómo andas Lucas? Bien Ale Bien hermano Muchas gracias por la invitación No sé qué gana he tenido de poder conversar hermano, tengo una enorme admiración Bueno, muchas gracias La carrera que tenés loco La verdad que, bueno, contento como decís vos, de la carrera que uno hizo De seguir cada día aprendiendo más De tratar de disfrutar estos últimos años Y bueno, muy contento de nada, de todo lo vivido De la experiencia que me da el fútbol de haber estado en tantos países ¿Tenés 36? 36 36 ¿Naciste dónde Luquitas? ¿Cómo es tu vida? Nací acá en San Fernando Bueno, empecé en Argentinos Juniors y Huracán En Misté, viste ahí el tema inferior y amateur ¿Dónde naciste en San Fernando? En San Fernando en Virreyes, en la parte del acceso A ver, contame, venís por el acceso, venís por Ramal Tigre ¿Y cuál es la bajada? Bueno, Avellaneda Avellaneda Para el lado Y bueno, está allá, pero para este lado Claro Al lado de Avellaneda Claro La verdad que un barrio humilde Ahí te criaste Ahí te criaste Sí Y la verdad que siempre he tenido muchas relaciones con la gente De saber cómo estaban todos Pero bueno, me fui en un momento del barrio Te fuiste, a ver, barrio humilde, casa humilde también Papá y mamá, humilde de los barrios Nosotros somos casi ocho hermanos Epa O sea, sí, somos bastante Gracias a Dios mis papás están vivos y... ¿Casa humilde, pero nunca... ¿Le faltó de comer en algún momento? ¿O había que achicar otras cosas? No era que no dábamos lujo, pero estábamos bien Pero sí, normal Porque me acuerdo siempre que mi papá me daba para viajar Y en ese momento eran cuatro pesos con diez Llegar hasta el Iñel y después irme a la quemita O hasta el Bajo Flores Perdía los diez centavos de eso, moría Porque no volvía a casa Te daba... Pará, pará, que es importante Si vos te acordás esto Cuatro pesos con diez, acordate Es porque lo valorás, Luquita Claro, sí Lo valorás, hermano Cuatro pesos con diez Y te acordás del diez Claro Porque si vos perdías el diez Esa monedita, no volvías Y a veces, qué sé yo Me sobraban diez centavos Y en ese momento, viste Yo chico Yo viajaba casi tres horas Hacía hora y media hasta el Iñel Iñel bajo Flores Y volvía Y viste Uno termina de entrenar Tenés hambre Y en esos momentos no había tanto Hoy el fútbol ha mejorado ¿Cómo te ibas, Lucas? ¿Qué te agarrabas? ¿Qué colectivo? ¿Cómo era para llegar al Iñel? El 21 Sí Viajaba como hora y media hasta el Iñel Y de ahí esperaba el 46 Y bueno, media hora hasta el Bajo Flores Y fue así que, bueno Uno fue haciendo la carrera, ¿no? ¡Qué locura! O sea, tu primer equipo ¿Cómo fue? ¿Hiciste inferiores dónde? En Argentina Yo no hice mucho inferior Hice en Huracán hasta Octava Me dejaron libre Y cuando me dejan libre Me voy a Argentino Después de dos años Primero me fui a trabajar con mi papá ¿Qué hacía tu papá? Era el Bañil Maestro Mayor de Obras Y laburaste un tiempito chiquito ¿Qué edad tenías? Sí, tenía 13, 14 años Lo iba a ayudar Y bueno Después en un momento Mi papá me dijo Mirá, yo te voy a apoyar Y por eso siempre le agradezco Le digo que gracias a él Y a mi familia ¿Cómo se llama tu papá? Eugenio Eugenio Y gracias a él Y de todo lo que siempre me ayudó Yo hoy soy lo que soy Por eso digo siempre que El padre y la madre Son fundamentales en el apoyo Para tratar de ser Ese jugador que uno sueña, ¿no? Escuchame, Lucas Cuando quedás libre en Octava Nunca se te pasó por la cabeza Dejar O sea, siempre tu corazón Y tu mente era Voy a llegar Sí Porque yo Me fui a jugar al paralelo En un momento En una asociación de fútbol De Argentinos Juniors Que estaba en Soldati Sí O sea, era como Era un brazo de argentino Y me iba a probar Y me quedé un año afuera En el paralelo En Argentinos Juniors Y después me subieron en Quinta Y ahí es cuando salimos campeón en Quinta Saco goleador Y Gareca me sube Ah, Gareca te sube Ah, qué loco En Tigre En Tigre Me subió Y bueno, desde ahí empecé En Primera Y bueno O sea, Primera Debutás en Argentinos Sí, en Argentinos Juniors ¿Quién te pone el Tigre? Y te acordás contra quién te puso? Contra, me puso un partido en Arrecife Nacional B Sí Y después me hizo debutar acá Contra en la cancha de ferro Que argentinos juegan a la cancha de ferro Este era el equipo No, pero esto qué es Bueno, mirá ¿Esta es la primera? Esa es Quinta Mirá, ahí lo tenés Ortigosa Está ahí ¿Cuál es Ortigosa? Ah, está Ortigosa Que está en la banca de Matías Córdoba Mirá Nico Pareja Perdóname, vos te los acordás A todos, no A todos casi Caruso Para el primero El primero que está al lado del arquero ¿Quién es? Peckerman Peckerman, el apellido Peckerman, el arquero Jerónimo Ay, el apellido no me lo acuerdo Después Caruso Sí No, el otro arquero Caruso, el central Sí, Caruso, Matías Matías Caruso Mati Caruso, sí Todo 84 Sí Bueno, el arquero no me acuerdo bien Marcos Mendieta Al otro chico tampoco Creo que es Lucas Viglia El que está al lado El hermano de Viglia, ¿no? Sí, Lucas Viglia Cristian, perdón Setti Nico Pareja Matías Córdoba Néstor Ortigosa Lionel Núñez Sebastián Bruné Y bueno Pablo Rojo ¿Y abajo estás vos primero? Sí ¿Abajo vos? ¿Al lado tuyo? Al lado de Pablo Rojo Sí Viglia Sí Y Sebastián Bruné Y bueno, hice seis goles En el Nacional B Pero ya estaba, viste Con el tema de que se me Se me nombraba ya, viste Así que nada Después me da mala suerte De que no juego Porque cuando sos chico Es difícil en un club Claro Y más cuando salí acá Que tenés que buscar refuerzos De jerarquía Escúchame Lucas ¿Cómo fue? Después te vas a Tigre De ahí te vas a Tigre Sí ¿Dónde tenés la gran explosión para vos? El salto cualitativo en tu fútbol En tus goles Para mí en Chile En Chile, en Temuco En Temuco empiezo yo a mostrarme Después voy a Cobreloa En el desierto, en Calama Y bueno, ahí también hago Veintiséis goles Y me venden a México Veintiséis goles Que lo hacen en Deportes de Temuco No, en Cobreloa En Cobreloa, perdón Y me venden a México Ahí me contó El Pejerrey Belloso me contó Que en Chile En ese equipo, en Cobreloa Banca mucho La ética del sacrificio Como son todos mineros Claro Si vos te tirás de cabeza a trabar Los flacos te van a aplaudir ¿Es cierto eso? Es verdad Mirá vos Es que los mineros vienen Los fines de semana A ver el partido Porque ellos trabajan En la minería Y ellos Se identifican mucho Con ese jugador En ese momento Estaba Manara También acá El Pepe Día Y nosotros Anduvimos muy bien Y es así que a mí Me venden a México Ahora, veintiséis goles Mucho Una ciudad Difícil para vivir también ¿No? Y tenés altura Tenés altura Desértica Chiquitita Claro Me mareaba Me faltaba el aire Dos mil doscientos Dos mil seiscientos Creo Y bueno Me fui adaptando Luquitas ¿Qué edad tenías ahí? Veinticuatro Tenía veinti... No, para Veinte años Veinte años Se había dado todo muy rápido Sí, muy rápido Plim, 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 plim ¿Y cómo es la conexión Para llegar a...? ¿En qué año ¿En qué momento Te llaman a la selección de Paraguay? ¿Es por tu papá O por tu mamá? Por mi mamá Y me llaman y bueno, estaba Gerardo Martino El Tata Y fui a comer con él Y estaba de goleador en Alemania Pero para no lleguemos todavía Y vamos a seguir entrando Porque tenés una vida tan increíble Tenés tantos goles hechos De ahí te vas al Atlas de México Sí, voy al Atlas Y bueno, justo el Atlas contrata a Bruno Marioni Que termino siendo amigo de Bruno Y no juego Hago un gol nada más Sí Me prestan a Colo-Colo Y bueno, ahí empieza la explosión Ahí empieza la explosión Me llamó Claudio ahí para ir A... ¿Borgui? Borgui, sí Claudio me había hablado muy bien de Colo-Colo Venía de ser cuatro veces campeón en el club Y bueno, yo dije Me llamó Claudio Que era para mí un orgullo Que te llame el bichi ¿Viste? Lo veía en la tele Hasta acá, Lucas Vos tenías una gran carrera Muy sacrificada Ya está bueno también entender un poco Cómo vivías y cómo te formaste Pero bueno No habías pegado el gran salto La gran explosión Venís a Colo-Colo Y ahí en Colo-Colo Se te abre el arco Ahí ya sí Ahí tenés una gran temporada Sí, sí Ahí, bueno Ese año me tocó hacer el... En 38 partidos hice 37 goles Me jodés Sí, salgo goleador del mundo ese año Ah, tenés razón Fuiste el goleador del mundo ese año Sí Hiciste 30... Claro, Lucas Entonces agarré y digo Nada, nada Yo no podía creer Y tuve la mala suerte De ese año Que no se hizo la... Viste, en Suiza Que se hacía la entrega Hubo una crisis mundial En el Fuego Sí, lo ganaba siempre Antilo Un muchacho de Bolivia Era siempre el goleador del mundo Pero ese año ganaste vos Sí ¿Y se hacía en Suiza la entrega? Se hacía en Suiza Bueno Yo fui, viste Me compré el traje y todo Digo, bueno Voy a Suiza Me voy a buscar el premio Viste Es una bolita de oro Goleador del mundo Claro, goleador del mundo Dije, ¿cuándo? Y así Me compré todo Bueno, hubo una crisis mundial No lo pude recibir Me lo entregaron en un partido de Libertadores Pero nada ¿Qué año fue ese? ¿Te acordás? 2008 Claro, la Supreme Explotó el mundo con la crisis de Madoff Claro, se quebró el mundo Se quebró Bueno, ahí fue Qué mala leche Qué mala suerte Y no fui, viste Y bueno, me lo entregaron en un partido de Libertadores en 2009 Y bueno, la verdad es que esas son cosas que no me pasa mania O sea, nadie va a tocar, salvo Messi y Ronaldo Porque después es muy difícil llegar a tantos goles Claro, hermano Pero ahí sí ya estabas Y ahí te vuelvo a robar un segundito un poco de tu arte ¿Por qué los goleadores como vos? Porque hay mucha gente viendo el programa que juega fútbol 5 De pronto juega fin de semana torneo amateur O oficina ¿Por qué estás siempre en el lugar en el que estás? ¿Es técnica, Lucas? ¿Es entrenamiento? ¿Es decisión? ¿Es mente? ¿La sentís acá, la pelota? ¿La percibís acá? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué lograste hacer 37 goles en 38 partidos? ¿Qué pasaba ahí? ¿Es un buen compañero? ¿Qué es? No, a ver, primero, obviamente que al tener un buen equipo Vos tenés como delantero muchas situaciones Y también está en la cabeza de uno Jugar equipo grande como Colo-Colo no es fácil Es muy grande Colo-Colo Y la verdad es que llegar a reemplazar al Chupete de Suazo Justo ese año, que había hecho el año anterior lo mismo No era fácil Entonces llegué y gracias a Dios me até bien Y yo creo que esto también es la cabeza ¿Es la cabeza? Porque vos podés estar bien físicamente Podés estar bien preparado Pero también a veces en esas situaciones que estás expuesto Como club grande, ¿no? Tenés que manejarte de diferentes formas ¿Quién era tu compañero delantera ahí? ¿Con quién jugabas? Delantera ahí yo tenía, bueno, en ese momento estaba Chino Millar Estaba Gonzalo Fierro, Gazale, bueno, Magneli Torre, el colombiano Y bueno, yo jugaba Jorquera más solo arriba Porque tenía por afuera los punteros, ¿viste? Y la verdad que fue un año increíble El Vici te da esa confianza como entrenador Que uno necesitaba para decir, bueno, hacé lo que vos te hagas hacer ¿Vos los buscás a los goles o dejás que ellos vengan a vos? ¿Cómo? ¿Entrás desesperado por el gol? O sea, ¿cómo es tu encuentro con el gol? ¿Venís de hacer el último fin de semana y hiciste un gol? Sí, ayer hice un gol Exactamente, ¿cómo es este...? Es la intuición muchas veces, es el olfato Pero vos entrás el fin de semana Cuando salís de tu casa, de tu barrio para ir a concentrar e ir a jugar Vos decís, uy, ojalá haga un gol, ojalá... O no, o es algo natural en vos Es como el boxeador que noquea Sabe que el nocaut llega en algún momento ¿Qué te pasa vos con eso? Y te vas imaginando, ¿viste? ¿Te lo imaginaste? O a las noches anteriores vos pensás ¿Dónde puede quedar la pelota? Pará, que está bueno esto Vos sabés que hay teorías al respecto Que son teorías acausales Buscadas por algunas líneas de psicología Por ejemplo, la yunguiana Es muy complicado meternos ahí Pero no consideran, por ejemplo Que no todo tiene que ser Efecto de una causa O sea, si yo en este momento pateo esa taza Se va a derramar el té La causa del derramamiento es que yo la toqué Pero algunos ellos consideran que no Que hay una energía A grandes rasgos Que está dando vueltas por ahí Que es cósmica Y que de pronto las cosas no son causales O sea, que ocurren porque ocurren Se llaman sincronicidades Yo creo que hay mucho de eso en los goleadores Hay percepción, hay intuición Hay pensamiento para estar ahí Y esto que acabas de decir Lo confirma Vos visualizás jugadas Te las imaginás a las jugadas En algún punto las atraes a las jugadas Imaginante entrar a jugar Claro Uno trata de ver goles Hoy se analiza mucho al equipo rival igual No es como antes Antes no había tanto Hoy se analiza mucho Pero es el entrenamiento Que te da esa posibilidad De vos saber que el arquero puede un rebote Que el defensor puede errar Entonces uno que vive con esa intuición Y el olfato Como se le dicen a los goleadores Está bueno El tema es que cuando se te cierra el arco Que ahí es donde te digo yo La fortaleza de la cabeza ¿Se te cerró el arco alguna vez? Sí Acá en Huracán en un momento Yo no jugué por tres, cuatro meses Y la verdad es que volví a jugar Un clásico contra San Lorenzo Donde le hago el gol Y bueno, lo disfruté el doble Porque había vivido Había vivido una situación complicada El clásico anterior Claro Entonces ahí es donde uno dice La fortaleza de la cabeza Decir Estoy preparado para este momento ¿Viste? Vos sabés que ahora hablamos un poco De tu presente Pero quiero seguir con tu carrera Porque realmente es muy Pero muy importante Ya vamos a llegar a la selección Y todo Y creo que nos merecíamos conocer Un poco más a Lucas Barrios En esta noche Del Colo-Colo Te vas Me animo a decir a tu casa Que es Dortmund Que es el Borussia Dortmund A ver, contame ¿Cómo fue la llegada al Borussia? ¿Qué sabías vos algo de Borussia? Porque te fuiste en qué año? ¿2010 te habrá sido? El 2009 2009 En junio Junio del 2009 A ver, contame ¿Cómo llegas? ¿Tenías posibilidad de ir a otro equipo? ¿Se dio esas casualidades que se dan? ¿Cómo fue? Sí, tenía la posibilidad de ir a varios equipos europeos ¿Qué tenías, por ejemplo? Tenía para ir a España ¿A qué equipo? ¿Te acordás? Tenía al español de Barcelona Sí Tenía también para ir a Alemania Al Gerta de Berlín Sí Y bueno, se cayó en el último momento Pero el Dortmund me fue a ver un partido Que fue crucial al Libertadores con Palmeiras Y donde yo hubo un gol y doy una asistencia Que hizo un gran partido Y ahí ratificó todo lo que yo había hecho en Chile ¿Quién te fue a ver del Dortmund? ¿Te acordás? El director deportivo Michael Zorb fue Y lo manda Jürgen Klopp En ese momento Que él estaba reestructurando el equipo Y cuando llego, bueno Me encuentro con este monstruo de Jürgen Ahora vamos a hablar de Klopp Pero contame Me gusta también entrar en lo humano Llegás a vivir Un pibe de San Fernando Con todo lo que habías luchado Llegás a vivir a Dortmund ¿Sabías algo de la ciudad? ¿La googleaste? ¿Cómo, cómo, cómo? No, llegué, sabía Bueno, también En la ciudad de Mineros También Que sabía que tenía mucho público el Dortmund Jugamos con 95.000 personas Me jodés Dale ¿Viste la pared amarilla? ¿Qué dicen? La subtribuna No sabía lo que era Le llegaba al corno Y miraba Ya no terminabas de ver Porque es así La tribuna Entonces A mí me sorprendió eso Pero bueno ¿Se le llama la pared amarilla? Es lo que decís vos Llegaba yo San Fernando Sin hablar el idioma Llegar ahí a una ciudad Que no conocía a nadie Bueno Era una adaptación La cual me costó tres meses Pero Era Alemania ¿Viste? ¿Frió? Mucho Mucho A las cuatro de la tarde oscurecía Cuatro y media ya tenía que estar en tu casa En invierno Me acuerdo que íbamos a entrenar Y no teníamos que poner Viste eso Que es como tipo ratizalín Para calentarte los pies Porque si no se te congelaban ¿Jugando? Sí Entrenando Entrenando Y jugando también A veces cuando nevaba ¿Vos nunca habías jugado con nieve? No Nunca No Podrías haber vivido algún frío en Cobresal En Cobreloa Pero Sí Porque viste tenés varios climas Pero es un frío diferente Seco Acá no Este era Como que Encima nosotros Imaginate que ellos prendían Hasta Viste las canchas ya se hacen Como en temas Estufas Sí Abajo para derretir La nieve Claro Porque se te congela después Y bueno Había momentos que en las canchas Jugábamos con los botines Viste los de Babi Porque no podíamos jugar Y lo duras que estaban Pero jugaban un partido de primera De Bundesliga Con tapones de Babi Con botines Si no tienen También tapones De papi fútbol Y más en la copa De Alemania Porque vos ibas a jugar Con un equipo de tercera Como acá viste Que jugó la copa argentina Con no sé Un equipo de Nacional B O primera B Y te tocaban Y te tocaba Ay no sé lo que era Ya me motivaste Contándome eso La pared amarilla El Dortmund Contame llegar al club Y aparece Este animal De Jurgen Klopp Que me vas a contar Un poco de él ¿Ya era Klopp O no era Klopp? No, no Todavía no era Klopp No era Klopp Claro Y tenía la manera De reestructurar Los equipos Muy buena Porque él trajo Muchos chicos Trajo a Jume A Sashin Trajo a Smelser Y había Brasileros Que eran picantes En ese momento O sea Tingas Viste el de Inter De Dos Santos Estaba Nelson Avedo Valdés Que era mi compañero De la selección Y había jugadores También que eran europeos Cuando llegaste vos A ese tipo Claro ¿Quiénes eran los delanteros Con los que vos A ver Llegabas Bien plantado en la vida Lucas Tenías 37 goles En 38 partidos En el Colo Colo Tenías goles Por todos lados Llegás a Dortmund ¿Quién era la plantilla? ¿Cómo es el vestuario? ¿Quiénes estaban Para competir tu puesto? Bueno En ese momento Estaba Edo Valdés Y bueno Al año Llega Robert Lewandowski Y después Había un Búlgaro también Pero que no jugaban mucho Pero jugábamos El japonés Kagawa Y yo adelante Y después bueno Ya vino Robert Vino Gundogan También Perisic También se lo ponía de 9 Imaginate que en ese equipo No jugaban ellos Jugábamos los que estábamos El año anterior Que habíamos hecho Una buena temporada O sea Jugabas vos Y Lewandowski Y Lewandowski Hacía banco Lewandowski jugó recién Cuando se lesionó a Kagawa Que jugó conmigo Pero él era chico Y recién llegaba Entonces Yo había hecho Casi 24 goles La temporada anterior Y la segunda La juego yo Y alternamos Yo salía O sea Muchas cosas Lewandowski Las podías hablar No es que Te va a sonar Sé que te va a dar vergüenza Porque sos muy humilde Pero podés saberle Tomó muchas cosas tuyas A ver No, a ver Lewandowski era un pibe Que yo lo dije siempre Él es lo que es hoy Porque se entrenaba Se preparaba El tipo venía hora y media Dos horas antes de entrenar Repetime eso que me gusta Hacía eso Se preparaba Venía Hacía su trabajo Antes de entrenar Yo digo siempre Que él es lo que soy Es porque se preparó Porque en ese momento Jugaba yo Y a veces jugaba Perisic también Y él esperó Porque en los primeros meses De él en el Dortmund Fue criticado Yo también fui criticado Porque la adaptación Es complicada Es complicada Pero él se preparó Son esos jugadores Son esos jugadores que vos decís Claro Hoy está en el Inter El otro está en el Bahia El otro está en el City Pero se prepararon Para estar ahí Por eso Pero Luquita Pero a mí me Me emociona realmente Tenerte enfrente Y poder estar charlando En este estudio Porque metiste 24 goles ¿Cuántos goles hiciste finalmente En tu paso por el Dortmund? Hice casi 50 y pico 60 goles En total de copas Y todo Y me animo a preguntarte esto ¿Estás citado Para la Liga de las Leyendas De Champions A jugar por el Dortmund? Sí Qué locura Lucas Qué locura El otro día yo fui Viste a Sao Paulo Y entré al vestuario Esto fue el 2000 Ahora El 2018 Entré al vestuario Y estaban los del Bayern también Y yo bueno Yo tuve compañero A ser Roberto En Palmeiras Y entré a ser Roberto Close Van Bommel Estaba El de nosotros Bindefel El que soy amigo Yo el arquero No Había cada jugador Y vos decías Mirá donde uno está Estaban los del Barcelona También las leyendas Estaba Lugano Estaban todos los Sí Lo que pasa es Lucas Que ahí tenés que hacerte cargo vos De que vos estás en ese lugar Claro Bueno Lucas Pero uno Reitero de Apolo Pero otra vez Pero empiezo otra vez Por como comenzó la charla O sea Tenés una humildad Sí Muy particular O sea No sé Yo cuando vos fuiste citado Estaba tu nombre corriendo Para jugar en Boca Entre mis pocos contactos Que me han quedado en el club Sin conocerte Llamé a dos Y le dije Che boludo No pierdan el tiempo Es Barrios O sea Es un animal El flaco Físicamente intacto Tiene cabeza Tiene experiencia Te arma jugadores Porque vos sos No sé Me imagino No te pasa en tu equipo En defensa No 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 contás un poco Tu experiencia A los pibes No le marcás algunas cosas No le decís Che mira esto es así No es tan así No te confíes en esto Anda por acá Y le cuento lo que te comentaba vos Que todos estos jugadores Que yo tuve Por ejemplo En Palmeira Gabriel Jesús Contame Gabriel Jesús Monstro Pero se preparó Él también Está bueno Me cuentes esto Estos flacos No son casualidades No No es casualidad Esa es Roberto 43 años Se sacaba la remera Y viste lo que es Un animal Un animal Y yo le decía Pero vos podés seguir jugando Le digo No, no Ya estoy Ya terminé Yo quiero Quiero seguir disfrutando la vida Campeón del mundo Entonces vos decís Estos tipos Te enseñan Y a los chicos Es como que decís Che Este es el camino Claro Escuchame una cosa Hablame de Klopp ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta Que era realmente un monstruo O un diferente O una estratega En qué cosas Contame Estas cosas le gusta La audiencia también Y es Es un A ver En el segundo año Yo lo empecé a conocer más Porque empecé a hablar Un poco más alemán Viste A lo primero Era todo traductor Entonces era Un poco difícil Venía el traductor Y yo tenía que decirle Las cosas a Jürgen Para A él Para que le cuente Idioma muy difícil ¿No? Muy difícil Muy complicado Muy difícil Y nada Yo hablo un 60% alemán Ponerle un 70% Y he estudiado Para tratar de comunicarme Hace poco hicimos un Zoom Viste Con Jürgen Con todos los jugadores En ese momento Que fuimos campeones Y hablamos en la pandemia Viste Que se generó esto del Zoom ¿Quiénes estaban en el Zoom? ¿Jürgen? Estaba Jürgen Estaba Goxe Estaba Hummels Estaba Kuba Olazikovsky Había un montón De chicos Van de Feller Los brasileros Santana Dede Bueno Había un montón Y contábamos esas cosas ¿Viste? Y Jürgen Bueno Me preguntó cómo estaba Me preguntó por Diego En ese momento Yo estaba en gimnasia Con Maradona Imagínate lo que era Diego ¿No? Para Todo el mundo Que quería saber Cómo era Entonces Él estructuraba Muy bien los equipos Y el segundo año Él ya Trajo a Levando Que Abundo Pero qué cosas tenía Porque tenés Tuve un montón de entrenadores A ver Vos podés Darte cuenta Que un tipo sabe Por lo que se prepara Por lo que estudia Pero también Por una especie De intuición Que puede tener Este ¿Qué tenía? ¿Qué era? Este Cuando te llamaba ¿Cómo te marcaba Las cosas? ¿Te la marcaba Aparte? ¿Era de tonos altos? ¿Era calmo? ¿Era hablarle a todos juntos? ¿El discurso ¿Era un discurso directo? ¿O apelaba a algunas cosas emotivas? ¿Te podía hablar de tu familia? ¿Para decirte en una final? ¿Cómo era? Contame el contenido Él era como un padre Para nosotros ¿Viste? ¿Qué interesante esto? Él era un líder Un líder Claro Paternalista Podríamos decir Cuando Viste como tu papá Te tiene que decir las cosas Te tiene que Por ejemplo Puteate Putea Él era igual O sea Nos llegaba a nosotros Nos llevaba para algún lado Nos abrazaba Nos íbamos Y nos decía Esto es así Conmigo tiene que ser así Así Yo quiero esto de vos Y yo te lo voy a exigir Porque yo te voy a dar Todas las posibilidades Para que vos estés bien A mí me cuidó un montón Porque a mí en un momento En Alemania Bueno Llegó un momento Que yo tuve que cambiar De traductor Y él fue que se ocupó De esa situación mía Porque a mí me querían Muchos de equipo En ese momento Y él no quería Que yo me vaya ¿Quién te quería Luquitas? Me quería En ese momento Se hablaba de Manchester City Los clubes italianos Siempre me quisieron Sevilla Después Napoli también Pero vos te pegaste onda Con Dormund Es tu caso No, aparte yo no me quería ir Y él sabía Que yo estaba cómodo Y me dijo Yo quiero que te quedes acá Es más Yo estaba el 2011 acá ¿Te acordás La final de Paraguay-Uruguay? Sí Que jugamos acá En la cancha de Rive Que nosotros perdemos Él Yo tenía una oferta Para irme a Italia A un club Y también a Rusia Inglaterra Pero yo quería quedarme en Dormund Y me llamó De Alemania Él Yo estando En la concentración De Paraguay Esto fue Por la semifinal Me dijo Vos tenés el contrato renovado Te quedás acá con nosotros Que lindo Porque para él Era prioridad Pero mirá lo que era La ley de la vida Ale Yo renuevo Me lesiono en esa final Y ahí es donde empieza A jugar Robert Lewandowski Y él ya después A partir de eso Planificó con Robert ¿Tenés relación con Lewandowski? ¿Hablas con ellos? No, no Yo ya no hablo A mí soy un tipo Que no me gusta molestar ¿Viste? Yo sé que nos vemos Y nos damos un abrazo Como lo hacemos Cuando nos juntamos en Brasil Pero siempre me invita Al Dormund Que vaya a visitar A la cancha ¿Viste? Pero yo no viajé Es que estoy en el fútbol todavía Cuando esto se levante Esta pandemia Del desastre que tenemos Me gustaría algún día Acompañarte con una cámara Y hacer un poco Una recorrida con vos Pero por la ciudad Y también por el club Si se pudiera Más adelante El año que viene Irnos a Dormund Cuando tengas tiempo Irnos con ESPN Con el líder mundial de deportes Y conocer otras cosas También de la cultura alemana Porque ya me contaste Como estudiante de filosofía que soy Me abriste la cabeza Me dijiste ciudad minera Me quedo acá Ahora si llego a mi casa Voy a estudiar ¿Qué sacan en las minas de Dormund? ¿Qué hacen? ¿Qué es carbón? ¿Qué hacen ahí? Carbón Carbón Y a ver Uno Yo era chico Dale La verdad que estas cosas Ni las sabía en ese momento Pero después cuando uno Yo tuve tres años en el club Y cuando te vas Ahí después Decís Mirás para atrás Y empezás a decir Mirá ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? La ciudad Tenía Duzerlof a 40 minutos Colonia Todas ciudades históricas Y a mí me dicen Mucha gente En mi casa En mi familia Che, ¿Conociste? No Yo iba a Berlín Y veía que Viste cuando estuvo la guerra Que dejan para ver esas cosas Como para los turistas Pero yo vivía concentrado Nosotros jugábamos miércoles Undesliga Perdón Sábado Undesliga Martes Champions League O la UEFA Y después Teníamos Copa Alemania No paraba Cerrame la etapa de Alemania ¿Qué equipo te impresionó? Me llamas Hablaste de la pared amarilla Y casi me hago hincha del Dortmund ¿Pero qué equipo te impresionó? El Bayern El Bayern ¿Sí? El Bayern Es tremendo Jugar en la cancha del Bayern ¿Qué es? Es En el Bayern Arena Sí Es increíble Tenés también Como 80.000 personas ¿Le ganaste al Bayern? ¿Ahí? Sí A mí me tuve La gente del Dortmund Me quería mucho Porque me tocó Convertirle Varias veces De local y de visitante ¿A qué arquero le hiciste goles ahí? Ay, pará A Neuer no Porque Neuer estaba en Schalke No estaba todavía ahí Pero nosotros le ganábamos 3-1 2-0 A este equipo Que eran Estaba Robben Ribery Gómez Estaba Weinsteiger Tenía De Micheli Tenía Bambón Tenía cada equipo Que vos decís Hay que ganarle a esto Le ganábamos de visitante Bueno, nosotros también Teníamos buenos jugadores Goxe Hummel Sachin Estaba Vlasikovsky Krooskroos Tenía un equipo Que era cagagua Estaba yo en un buen momento En ese que Que hice 20 y pico de goles No, teníamos un equipazo Que dolor Que dolor goxe El gol que nos hizo ¿Le dijiste algo o no? No, le mandé un mensaje Y Sabés los mensajes que ahora tenía Mario Pero cuando la otra vez lo vi en el Zoom Le dije Con vos está todo mal Le dije No, se reía Pero ¿Por qué saque buen pibe? Es buen pibe Es buen pibe Mario es un pibazo Y bueno En un momento ahora La tuvo complicada Porque no podía jugar Y bueno Se fue de Dortmund Pero es un pibazo Yo creo que toda la persona de bien Se merece en el bien ¿No? Qué lindo lo que decís Luquitas Sigo un poco adelante Pero no quiero dejar de hablar de Paraguay De la selección Representar A ver ¿Qué te pasó ahí? ¿Sentías esa bandera? ¿Sentías ese país? ¿Tu mamá de Paraguay? ¿Tu mamá paraguaya? ¿Cómo fue eso? De jugar ¿Qué te pasó jugando para Paraguay? Ponerte la albirroja No, fue lindo Porque la verdad es que La mujer que me dio la vida Paraguaya que es mi mamá Y bueno Y uno tiene sangre paraguaya ¿De dónde es tu mamá? Mi mamá de Carapéhuá Ajá Y bueno Y nosotros crecimos con todas esas cosas ¿Hablas guaraní algo? No, no Casi nada ¿Tomás tereré? Tereré sí Tomás tereré Sí Y bueno Eso es lo que decía El otro día Está Ubito Fernández Con nosotros en Defensa Le llevé sopa paraguaya ¿Viste? Es rico la sopa paraguaya ¿La sabés hacer? No, no Mi mamá Mi mamá hace muy bien O por ejemplo Comemos borí-borí Que el borí-borí Es riquísimo Entonces Hay cosas que uno Las va viviendo acá igual No hace falta por ahí Como Viste hay mucho nacionalizado en Paraguay Claro A veces no hace falta estar ahí Para demostrar el cariño Que uno tiene por el país Yo la verdad que le tengo un cariño enorme Y cuando fui allá Más todavía Porque yo no había ido a Paraguay ¿Qué te tocó jugar con la selección de Paraguay? Y nosotros jugamos El Mundial que perdemos con España ¿Te acordás? En cuarto de final Que sale campeón España Tiene una selección Estaba Casillas Piqué Xavi Iniesta Villa Que nos hace el gol Uno a cero Y nosotros tuvimos para hacer el gol de penal Y en la última también Nos tapó una Casillas Pero teníamos un equipazo nosotros también Quedamos fuera en cuarto de final ¿Qué equipo tenían ustedes? Y teníamos un equipazo El Tata era el técnico Sí Un fenómeno Martino Después Pablo Da Silva Verón Morel Bueno Estaba Después Ortiz en el medio Teníamos Johnny Santana también Que Nacionalizado Rivero ¿Y arriba jugabas Aedo y vos? Aedo Roque Santa Cruz Yo estaba Tacuara Teníamos un equipazo No animales De arriba Cabeceaban un misil aireal Y después del 2011 Jugamos la final acá Que la perdemos con Uruguay Y bueno Y se nos fue Martino Después vino Ramón Díaz Que también Fuimos a la Copa América En el 2015 Llegamos a la semifinal Con Argentina Que nos ganó 6 a 1 Y bueno Y ahí lo que me preguntaba Viste A mí me tocó convertir Contra Argentina O sea Yo le hice el 2 a 2 En la zona de grupo Después en la semifinal Y claro De acá Sabes que me tiraban de todo Pero bueno Así el fútbol Yo En Paraguay Obviamente La relación que tengo Con la gente Es magnífica Los quiero mucho Y me abrieron las puertas Como uno más Escuchame Lucas ¿Cuántos goles tenés Más o menos En toda tu carrera? Más o menos ¿O los tenés O pudiste que ver La estadística? Esto para arriba Creo que tengo 100 y pico Qué animal Voy a contar Una infidencia Cuando 221 Lucho 221 Cuando ya se había Levantado El tema de los permisos Para poder entrenar Ya estaba todo levantado Los primeros días De levantamiento De permisos Que te permitían A los deportistas Poder hacer un poco Este animal Pasaba corriendo Vivimos en el mismo barrio Yo veía un toro Que corría Y metí unos trancos Y digo No este pibe Que es un triatleta O boxeador Porque pasaba el tanque Y era este animal No parás nunca Te cuidás Sabés que la pandemia A mí me hizo ¿Por qué te agarra 4.15 el kilómetro? ¿A cuánto corres el kilómetro? Y ayer en el gol Que hice Hoy me jodían Los chicos Pues claro Yo tengo 36 años Hice una velocidad De casi 30 kilómetros ¿Viste esas zancadas largas? No puede ser Y yo tengo 36 años Yo las vi Yo las jodía Digo Che Bueno Tengo 36 años Vamos Vamos muchachos Los jodos Viste a los pibes Pero eso le da a ellos Como también Es decir Mirá 36 años Y va ¿Qué comes? ¿Te comes? ¿Tenés una dieta especial? Me cuido ¿Comes hidratos? Sí Yo lo fui a ver a Juliano Posse A Italia De Messi ¿Viste? Sí Y me sacó un montón de cosas ¿Qué te sacó por ejemplo? ¿Hidrato te sacó? Hidrato me sacó Azúcares pocas Azúcares casi nada Después Por ejemplo Tomate Como que me hinchaba Hay cosas por ejemplo Cerdo también Pero bueno Uno agarró un par de cosas ¿Cómo comes frutas secas? ¿Cómo comes nueces? Frutas sí también Pero más que nada Ya no como Por ejemplo Facturas Todas esas cosas Que a nosotros nos gustan Y la comida chatarra No la comes Y si hay unos mates Por ejemplo a la mañana ¿Qué tomás? ¿Unos mates con qué? ¿Con qué lo acompañás? Con unas tostaditas esas De arroz ¿Viste? Claro Con un poquito de queso Y no sé Miel Claro Bueno es un esfuerzo Pero si vos lo viste Claro Vos viste lo que hacía Lewandowski Vos viste como entrenaban los pibes Vos viste como C. Roberto Y vi todo Y la verdad que yo le digo A los chicos muchas veces Hay que tratar de buscar ese ejemplo Para crecer ¿Por qué? Porque si vos lo podés hacer de acá ya Y vas preparado Para lo que viene Porque acá Argentina Saca muchos jugadores Y después se van a Europa Y se encuentran con eso Frenate un segundo Que esto es muy interesante Y hay muchos colegas Seguramente tuyos Viendo el programa Empezar a entrenar Esas cosas acá Porque por ahí tenés 20, 21 años Y vas a terminar jugando En Europa ¿Está bueno empezar a alimentarte así? ¿O entrenarte en algunas cosas así? Claro Yo desde los 20 Yo estaba en Chile Y yo la realidad es que En ese momento Como estaba en Colo-Colo Que a Colo-Colo yo lo adoro Y en ese momento No tenía el cuidado que tenía Yo por ahí me tomaba una Fanta En el almuerzo Y llegué a Alemania Y no era así La tomaba agua 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 o jugos Que te hagan eso ahí O andaba a estudiar alemán Y a mí Jurgen me mandó a estudiar alemán ¿Te mandó a estudiar alemán? Dale Lucas Sí Si yo iba para la izquierda Y él me decía Anda para la derecha Anda para adelante Y iba para atrás ¿Y estudiabas alemán ¿Cuántas horas al día? Y tenía un traductor Que tres veces a la semana Alemán Y después nos mandaban ¿Viste la máquina esa Que tiene ellos Para la neurociencia? De pase Y recepción ¿Cómo es eso? Es una máquina Que tiene Dormund Que te mandan una vez A la semana A recepcionar Y a buscar los colores Donde vos ¿Me contás cómo es? ¿Cómo es la máquina? ¿Entrás a la máquina? Es como el estudio Y te habla una máquina Y vos tenés que Por ejemplo Decir un color Te dice el color Y vos tenés que girar Y ir al color La máquina te dice verde ¿Vos recibís la pelota? ¿Te la tira la misma máquina? Y tenés que ponerla En lugar verde ¿Te la tira la máquina A la pelota? Te la tira la pelota A la máquina Y eso se trabaja Para que pase recepción También Y para pensar más rápido Y te daba el porcentaje Y por ejemplo A los seis meses Vos sentías que mejoraba ¿Entendés? O sea Creo que Mostrame Lucho A ver si lo compartimos Ah, esto es Claro Ahí está Verá Ah, el color que te salta Ahí la recibís Y te dice el color Y la vas Y te parece Que es una boludez Pero no es una boludez No Aparte Te genera O sea Decisiones más rápidas O sea Tomas de decisiones Se llama ¿Esta máquina Solo la tiene el Dortmund? La tiene Yo no sé si los otros clubes Las tienen Pero las tiene El Dortmund la tiene O sea En este lugar Que está entrenando Este jugador Vos estuviste En esa máquina Pero esto te hablo Hace 12 años atrás Yo estaba en 2009 Hasta el 2012 Imagínate Lo adelantado Que van ellos Porque son así Y bueno Esto es Jürgen También que generó Todo esto ¿No? Escuchame La ciudad que se hace Viste De Cantorfer Se llama La feria ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve un año y medio ¿Qué se producía ahí? Porque viste que China Se producía todo 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 en esa ciudad Opa Sí, todo No sé lo que era Era Se generaba todo Porque hay una feria Que es la más grande del mundo Que se hace ahí Que es la que te hablo Y había Yo me encontré Argentino Brasilero Alemán Francés Italiano Todo En un lugar de extranjero ¿No? Y venían todos para negocio ¿Aprendiste algo de chino? No Solamente a decir Gracias Pucachi Que es como De nada Y no Alemán Portugués Cuando estuve en Gremio Y en Palmeiras Y después Inglés Para manejarme en China ¿Te gustó la ciudad? Sí ¿Te gustó China? ¿Te gustó esa cultura? La ciudad me gustó Esa porque era Cantón ¿No? La Guangzhou Pero ¿Fuiste a Macao? ¿Fuiste a los casinos Macao? Ah, ahí cerca estaba No tenía tiempo Fui a Hong Kong Que Hong Kong queda 20 minutos Pero no fuiste a Macao No Esa es una isla que Sí Mucho juego Es colazo Mucho juego Se me dice gustado ir Pero no ¿Solo estabas? Estaba solo en ese momento Y la verdad es que Bueno Me decía Mi gente Todo que me quede Que aguante Porque ¿Fuiste a Pekín a jugar solamente? Fui a Pekín No fui a la muralla No fuiste a la muralla No fuiste a la ciudad prohibida El emperador Nada Claro No conociste poco Vos estás laburando Estás laburando Claro Porque eso es lo que muchas veces le digo Yo vivíamos concentrados mucho tiempo Jugábamos tres partidos Yo estuve ahí con Darío Conca Sí Y el técnico de nosotros era Marcello Lippi ¿Sabes? ¿Italiano? Sí, claro Campeón del mundo con Italia Bueno, un fenómeno Técnico estuviste Por lo que me estaba contando Lucas Se los cuento Que vos vas a seguir la carrera ¿Ya le hiciste la carrera de entrenador? Sí Lo primero que hice Terminé la secundaria ¿Cuándo la terminaste? Ahora, hace poco Que lo hice en pandemia Me faltaba un año Y yo le digo a los chicos siempre Un mensaje Terminar el colegio Que es muy importante Porque cuando te vas allá afuera Y te encontrás con lo de inglés Que tenés que estudiar Y todo eso Ahí empezás a retroceder Entonces ir preparado Para los idiomas Para todo Y yo la terminé ahora Y para ser entrenador Necesitaba la licencia De haber terminado el curso De la secundaria Así que la terminé Y ahora en agosto En septiembre me recibo Así que ¿Qué ejemplos sos, Barrios? En serio Te lo digo Mirándote a los ojos ¿Qué ejemplos de jugador De deportista Humanamente hablando Loco Todo lo que hiciste Lo que perseguiste Tus sueños 4 pesos con 10 Para llegar al entrenamiento Tu viejo Albañil Maestro mayor de obras Vos dando una mano Luchándola Sacrificio Qué lindo Lucas Qué lindo Que la vida Le sonría A tipos como vos Hermano El otro día Yo vi una entrevista Acá que le hiciste Al Polo Quintero Sí, al Polito El Polo fue uno De los que me llevaba Yo me tomaba El colectivo Y lo vi Y vi lo que hacía Él también Viste que ayuda A los chicos Y a mí me dio Una alegría enorme Y a mí me pone Contento eso Porque sé la clase De tipo que es Y bueno Él me preguntaba También después Yo hablé Porque justo Porque vi el programa Le mandé un mensaje Y le puse Qué alegría Saber que Que te acordás De la gente Del barrio La gente Que Cómo Cómo ayudás Y la verdad Que a mí me toca Porque a mí me gusta También Pero Cómo Cómo lleva todo ¿No? Porque él es el que me lleva A mí Y siempre lo dice El Polo esto Y se supo Cuando vos estuviste acá Qué formador Luquitas Que sos Sí Polo siempre tuvo eso Desde siempre Pero vos tenés Una cosa formativa Que no tenés Ningún tipo de posibilidad Que te vaya mal Tocamadera Pero como entrenador Porque tenés esto Que lo has crecido Escucha Te fuiste a Esparta ¿Cuánto estuviste en Moscú? Un año y medio también ¿Algo de ruso aprendiste? Y poco Poco porque En otra sociedad Otra cultura Absorbiste también eso Absorbiste Alemania Absorbiste China Absorbiste Moscú Hermoso Hermoso Rusia hermosa Y el club Gigante Gigante El presidente Venía el presidente Averno Y venía en helicóptero Imagínate Claro Un día llegó a la práctica Y digo ¿Qué pasó acá? Había 20, 30 seguridad Todo vestido de negro ¿Qué pasó acá muchachos? Le decía yo A los argentinos Que estaban ahí Y en ese momento ¿Qué era el tipo? ¿Te acordás A qué se dedicaba El presidente? Creo que era uno De los dueños De ¿Viste? El tema del gas De yucos Petróleo No sé cómo era Gazprom Imagínate Gazprom Sí, pero son todos Son muchachos Son complicados Porque son los que Después de la perestroika Se quedaron repartieron Rusia Son todos los amigos de Putin Y los que no quieren Putin No lo envenenan Bueno, se cagan a mí La puta que lo perdieron Edita esto mañana Bueno, tenía banco propio El club, ¿viste? ¿Banco propio? Banco propio Entonces nosotros Nada Estábamos sorprendidos Del manejo Después hizo el estadio Viste que se jugó en Moscú Era el estadio del Spartak Y la verdad es que Nosotros Éramos Uno No sé Vivíamos en el club Cada vez que estábamos ahí Éramos como No sé Y el atrado Porque vivía Teníamos todo Viajábamos en avión privado Nos manejábamos en todo momento En charter Los mejores hoteles Y todo Y claro Después obviamente te exigen Pero son esas cosas ¿Quién era el delantero con vos ahí? ¿Con quién jugabas? Yura Mosellán se llamaba Mirá cómo me lo acuerdo Y era armenio Armenio Pasa que yo llegué y tuve una lesión en la Euroliga En la Europa League Perdón En Europa League Y me costó tres meses recuperarme cuatro Y ahí terminó ¿Por qué? Porque en noviembre ya no podés jugar en Rusia ¿Por el frío? Menos 30 Menos 20 Escúchame Luquitas Contame tu relación con Diego Vamos a dedicarle un minuto Diego A ver A mí O sea en ese sentido Él me llevó a gimnasia Y ¿Él te llama para ir? Claro Él me llama ¿Cómo fue el llamado? ¿Apareció en tu celular? No Me llama La gente que estaba con él Y después cuando voy a hablar a la reunión Me llama él ahí al teléfono ¿Viste? Y hablé y me dijo Quiero que vengas Yo tenía la posibilidad de irme a otro lado Y Me dice Quiero que Ella me había llamado mucho En muchos Equipos que estuvo Y yo A él Cuando En 2014 Lo voy a ver a Udabi Él vivía ahí Y nosotros con Esparta Íbamos a hacer la preseporada ahí Ajá Y me pasa que Voy a conocerlo ¿Viste? Una hora y media Fui con Tino Costa Y no sabía lo que fue esa hora y media De llegar a A Dubái Porque él vivía en la palmera ¿Viste? En esa palmera Sí En la playa ¿No? Claro Y yo venía de Abu Dhabi Que era una hora y media Digo Dios mío Mirá quién estamos A Diego Es muy bueno Vos venías Por la Panamera Por la ruta Dubaití Y decías ¿Qué hago acá? Estoy por conocer a Maradona Y en Dubái Porque Claudio Borges Que lo entrenaba él En ese momento me entrenaba a mí Entonces Claro teníamos el contacto Porque estaba él Pero claro Después me manda el teléfono de Diego Y claro Yo chateando con Diego Yo no me doy cuenta Con quién estoy chateando Bueno Y me pongo a hablar Y cuando llego Bueno Me dice Está una camioneta blanca Está mi chofer Y cuando abre la puerta Y sale Diego No lo podía creer Bueno Fui con Tino Costa Que Tino Costa Tiene Tiene El tatuaje El Diego Se lo mostró Y nos recibió De la mejor manera Y tomamos un café con él Todo Y no sabía lo que Para nosotros fue Tocar el cielo con las manos Imagínate ¿Hablabas vos o lo escuchabas? No Lo escuchamos Y después Y yo sabés qué preguntarle ¿Viste? Porque Y estoy seguro Que como Los que los conocían Sabía mucho de vos ¿O no? ¿Viste? Sí Seguramente sabía mucho de vos Sabía mucho de fútbol O sea Él Cuando llegué a cada gimnasia Muchas veces ¿Viste? Cuando uno es grande Ya Dice No Ya no está para jugar Cuando llego Me dice Ah Sos un potrillo Me dice ¿Viste? Después Lo dijo No tenés un gramo de grasa Sos un potrillo Y yo Me reía ¿Viste? Pero Era como que Él siempre tenía algo para decirte Un chiste Pero siempre sabía Como decís vos Sabes 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 Lo tenemos presente todavía Y bueno Uno piensa que Tenés una carrera tan grande Después nos queda para hablar Será otra posibilidad Pero tuviste una ciudad hermosa Con Montpellier ¿Cuánto tuviste en Montpellier? En Montpellier estuve un año Un añito Divino Hermoso ¿Qué hay? ¿Hay buenos vinos? En Montpellier no Ahí era como más que el tema de Los vinos y los champán Están en Rems Ajá En Rems Creo que sí En la ciudad de Rems Ahí donde se hace champán Y todo Y sí Me tocó una ciudad hermosa Yo vivía en la En la Grande Mot Se dice ¿No? Y a dos minutos de la playa Todo ¿No? Hermoso La verdad ¿Qué playa tenés ahí? La La costa azul Ah ya tenés la costa azul Ahí cerca Es la del Mediterráneo Que está después Bueno tenés Mónaco a tres horas Tenés Marseille una hora y media ¿Saintropea cuánto lo tenés? Saintropea a dos horas y media Bueno dicen que había festivales Y bueno yo ya Encima yo estaba con mi familia Y después vivimos jugando Así que esas cosas Es difícil de disfrutarla Escuchame Lucas Para que te quiero un corte Y sigo antes de saludarte Y despedirte Te quiero preguntar El próximo bloque ¿Cómo estás vos físicamente? ¿Cómo te sentís? ¿Y cuánto tiempo más vas a jugar? Porque yo creo que esto No sé Me pasó a mí No sé qué les pasa a ustedes Con él acá enfrente Esta charla Es lo que a veces hay que tener Para que un jugador Venga a un equipo grande Yo fuese dirigente de Boca Contrato a un 9 Teniendo esta conversación A ver contame ¿Dónde jugaste? ¿Con quién compartiste Estas experiencias? Esto que acaba de hacer él Entonces le pregunto Por ejemplo Como hincha de Boca A ustedes Los hinchas de Boca Están viendo la nota ¿Ustedes creen Que no podría ser Un jugador para Boca hoy? O de pronto Bueno Brian Romero La rompe toda en Río Y le juega muy bien Un chico que también Mucho más joven que vos Pero son de estos tipos Que no hay más De verdad Lucas Yo estoy asombrado Te conocía Pero no en profundidad Por lo menos en esta hora Que tenemos de conversación Luguita te preguntaba Para cerrar esta noche ¿Cómo te sentís vos físicamente? ¿Estás bien? Una cosa es lo que se te vea Pero otra cosa Bueno La velocidad que corriste El otro día En el gol ¿Estás bien? Sí Yo me siento muy bien Viste Muchas veces Convivimos con eso Pero hoy está El claro resultado De Pepe San Tiene 41 años Y sigue haciendo goles Yo tuve la posibilidad De convertir Ayer y también El otro día Convertí Y bueno Uno va demostrando Día a día Que está Ahora bueno Después depende Siempre Del entrenador La verdad que Estoy en un club Que viene a hacer Las cosas muy bien Como defensa Que viene a ser Campeón de la Sudamericana En la Recopa Y bueno Estamos bien armados Y vos te sentís bien Seguís para Estás para jugar Escucha Tu puesto ¿Vos lo cambiarías? O sea ¿Te irías a jugar A otro puesto? Bueno Mataus Jugaba de 10 Y terminó jugando atrás Viste que El negro palma Te tira una viejada Pero El negro era un crack Jugando de 10 Y terminó jugando de 5 ¿Cambiarías un poquito Tu puesto? Retrocederías un poco Te tirarías Hasta no sé Con la percha que tenés Podrías jugar atrás Si quisieras ¿O no? No Hacer goles Es lo más lindo que hay Es lo más lindo que hay Ojo Que muchas veces Hay muchas veces Que te putean Convivís con el Que cuando se te cierra El arco No sabes lo que es Pero no te tirarías Unos metros más atrás No te considerás Organizador O sea Me gusta jugar con el pie Mirá que Soy a armar jugada Atrás O a dar alguna asistencia Pero A mí me gusta 9 ¿Por qué? Porque Esa sensación Que cuando hace el gol Es increíble La adrenalina Sabe como Se te sube todo Y que haces el gol Y la gente lo está gritando Y te cierro con esto ¿Lo seguís disfrutando? El gol que hiciste ayer Sí ¿Lo disfrutás igual que Sí ¿Lo mismo? ¿Como si hiciera un gol en el Borussia? Sí ¿Sí? Me encanta hacer goles Y por eso sigo jugando Porque gracias a Dios Como decías vos He tenido una carrera Grande O sea En el sentido de muchos años Llevo 20 años Jugando al fútbol Lucas Nos tenemos que despedir No tengo más que palabras De admiración hermano Bueno Gran noche nos has regalado Dale Muchas gracias Ale Gracias por la invitación Y bueno Se quiero mandar un saludo a mi familia Que me está viendo Así que nada Gracias De verdad por la invitación Gracias Luquita Espero que hayan disfrutado Monstruos ¡Gracias!